Hoy es jueves 29 de agosto y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informático. Sean todos bienvenidos. El presidente Gustavo Petro se reunió con indígenas aruacos en la Sierra Nevada de Santa Marta y ordenó a la Agencia Nacional de Tierras la adquisición de tierras productivas para entregarlas a esta comunidad. Sin embargo, el jefe de estado se rehúsa a reunirse con los indígenas yuppas asentados en la serranía del Perijá, quienes se enfrentan serios problemas territoriales y han sido víctimas de la reciente tragedia de la muerte de cinco niños, miembros de una misma familia. Los seis cabildos gobernadores del pueblo yuppa denunciaron a la ministra de Agricultura y al director de la Agencia Nacional de Tierras por presuntos actos de odio, racismo y segregación racial. El presidente de la República, el doctor Gustavo Petro Urrego, considera que los indígenas yuppas son de cuarta o de quinta categoría, al igual que otros pueblos indígenas en Colombia, como los Barí, como los Chinila, en la costa atlántica. El presidente de la República solamente se reúne con cuatro o cinco pueblos indígenas y los del resto de pueblos no existen. Un aparatoso accidente de tránsito cobró la vida de un joven de 23 años en la avenida Los Militares de Valledupar. Pedro Márquez Fonseca fue arrollado y arrastrado varios metros por un camión, quedando atrapado debajo del vehículo de carga pesada. La víctima, quien residía en la Ciudadela 450 años, falleció cuando recibía atención médica en un centro asistencial. La gobernación del Cesar anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien brinda información sobre los responsables del asesinato de Yulibet Schleuger Mejía al interior de un estanco en el municipio de Astrea. Por información certera que nos permita a nosotros dar con las capturas de los autores materiales e intelectuales de la muerte de esta comerciante aquí en el municipio de Astrea. Lo importante es el fortalecimiento de la fuerza pública. Lo hemos analizado en este Consejo de Seguridad. Ese fortalecimiento va desde el punto de vista de la movilidad. Por eso vamos a entregar cuatro motocicletas adicionales a la estación de policía de Arjona y de Astrea con el objeto que podamos tener la movilidad de las fuerzas públicas por todas las calles. La administración departamental anunció además que reforzará el pie de fuerza en dicha población. Con una charla informativa dirigida a todas aquellas personas interesadas en formarse en el ámbito musical, el Centro de Innovación, Gestión Empresarial y Cultural del Sena Cesar abrió este martes 27 de agosto sus puertas como preámbulo de la apertura e inscripción del primer técnico en ejecución de instrumentos musicales con el que contará esta región próximamente. Esta oferta se hizo principalmente por la necesidad que hay en Valledupar de que la gran mayoría de personas que interpretan los instrumentos musicales son empíricos. Cinco presuntos integrantes de una banda delincuencial fueron capturados armados en un operativo rutinario de la policía en el COPEI. De acuerdo al reporte de las autoridades, los sujetos presentan antecedentes por fabricación, porte ilegal de arma y tráfico de estupefacientes. Siete reclusos de la cárcel judicial de Valledupar recibirán hoy su título de bachiller. La ceremonia está programada para las dos de la tarde y se llevará a cabo en el interior del penal, marcando un hito significativo en el proceso de resocialización y reintegración de los reclusos. Aprobado acuerdo histórico para la protección de la ciénaga de Zapatosa, impulsado por el gobierno del César. TRMI es un instrumento de gestión de determinante ambiental. Este es un instrumento RANSAC que nos va a permitir enrutar esas acciones, coordinar esas acciones que están previstas para desarrollarse dentro del complejo cenagoso La Zapatosa. La Alcaldía de Valledupar brindó apoyo a más de 23 familias afectadas por las recientes lluvias en los barrios Divino Niño, La Nevada, Bellavista y otros sectores de las comunas 4 y 5. Estas familias que sufrieron daños en las estructuras de sus viviendas, recibieron materiales de construcción para realizar las reparaciones necesarias. En respuesta a la demanda interpuesta por la UPC, el Tribunal Administrativo de Boyacá declaró nula la elección del personero del municipio de San Luis de Gaceno, debido a que personas no autorizadas utilizaron el nombre de la institución para adelantar indebidamente el concurso. Esta acción fue emprendida debido a que la elección se fundamentó en un convenio que no fue autorizado ni ejecutado por nuestra institución. El próximo 13 de octubre del 2024 se llevará a cabo la Media Maratón Valledupar. Esta iniciativa de la Alcaldía Municipal busca promover el turismo, la cultura y la economía en Valledupar. Con más de 2.200 participantes y recorridos de 5, 10 y 21 kilómetros, el evento ha tomado relevancia nacional, atrayendo a miles de visitantes. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 31 de agosto. Gustavo Gutiérrez tendrá figura en ser en el Salón de la Fama del Centro Cultural de la Música Vallenata. El 12 de septiembre será la develación. A mí me empezó grabando Pacho Galán, después la Villa Caracas Boy. Me grabó Diomedes Díaz, Poncho Fuleta, Jorio Ñate, Beto Zabalete, Iván Villazón. El Binomio de Oro me grabó muchas canciones y todas mis canciones están grabadas. El juzgado 11 penal del circuito de Medellín condenó a cuatro años de prisión al cantante vallenato Nelson Velázquez, tras ser acusado de haber interpretado canciones de la agrupación Los Inquietos del Vallenato, sin autorización tras su salida del grupo. La demanda fue presentada por Jair López, representante legal de la agrupación. El artista deberá pagar una multa de más de 20 millones de pesos. Aunque la sentencia establece una pena de prisión, el tribunal le concedió a Nelson Velázquez la suspensión condicional de la ejecución de la pena, lo que le permitirá cumplir un periodo de prueba de 48 meses en libertad, bajo ciertas condiciones impuestas por la Corte. ¡Gracias!